DJ LOS ¡Agrupación! 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 Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta en el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Que siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá ¡Agupación! ¡Agupación! ¡Mari! Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita De amor, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo, sintiendo en el beso El rencor y el cero Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Y al vacuciarás Lloraba en silencio Por tanta crueldad Amor eres con un amor Amor eres con un amor Super Pacabo, Super Pacabo Encontré la solución al problema que la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, meta, vino y porquerías Andamos, meta, vino y porquerías Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Baila para Paco, menea la cola ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Chica de la chula Me enamoraron y no sé cómo decirle Te amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Te vi, te vi, y tú me enamoraste Te vi, te vi, y cómo me gustaste Te doy entero, mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi, y cómo me gustaste Te vi, te vi, y tú me enamoraste Te doy entero, mi amor Te entrego todo mi corazón Te doy entero, mi amor Mi ritmo sabrosón Y hay que bailarlo con mucho sabor Mi ritmo sabrosón Las pipas lo bailan moviendo la cola con mucho sabor Aquí llegó Mi ritmo sabrosón Y hay que bailarlo con mucho sabor A mi ritmo sabrosón Las pipas lo bailan moviendo la cola con mucho sabor Todas las pibas se ponen a meñar, moviendo la cola pa'lante y pa' atrás Todas las pibas se ponen a meñar, moviendo la cola pa'lante y pa' atrás Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón, las pibas lo bailan con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor Mi ritmo, mi ritmo sabrosón La piba lo baila con mucho sabor ¡Vuelva hacia arriba! ¡Vuelva hacia arriba! ¡De que no se calma la liga, la liga! ¡Ay, nena! Me gusta mucho la trevedad de dos Que chile a tu papá que habilitad por amor Que acá en la polla no regreso yo ¡Ay, nena! Me gusta mucho la trevedad de dos Que chile a tu papá que habilitad por amor Que acá en la polla no regreso yo Ya está buscando tu papá el comisario Porque el gato le pasaron Y andas entregando el marroco Ya está buscando tu papá el comisario Y el gato le pasaron Y andas entregando el marroco Y andas entregando el marroco ¡Vuelva hacia arriba! ¡Vuelva hacia arriba! ¡De que no se calma la liga, la liga! ¡Jito! ¡Te va bailar! ¡Jito! ¡Te va bailar! ¡El Ping, papá! Los pibes estamos de fiesta Y solo queremos bailar Y la rochita empieza a meñar Y la rochita empieza a bailar Estamos de la cabeza Y el perno no puede contar Y la rochita empieza a meñar Y la rochita empieza a bailar ¿Qué estará pasando a esa pibita? Que en la noche el corazón yo la quería ayudar El novio la había corriado con su mejor amiga Ella se lamentaba y no lo podía soltar Y te digo, no te lamentes, no te lamentes Que te lamento yo No te lamentes, no te lamentes Que te lamento yo Te lamento yo, te lamento yo No te lamento, te lamento yo Te lamento yo hasta el fondo No te lamento yo Te lamento yo, te lamento yo No te lamento, te lamento yo Te lamento yo hasta el fondo No te lamento yo Y eso ¡Tengo el fin! ¡Ojita! 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 ¡Ahhh! ¡Santa! ¡Jujuy! ¡El disto! ¡Papá! Tengo un dolor en mi corazón Tengo un dolor que me está matando Es un dolor que me causó De esta mujer que no estoy amando Enamorado de ella estoy Que tiene loco con sus encantos Ahí la amo y por ella morí Más dolorido del corazón Este dolor, este dolor Lo tengo por ella Este dolor, este dolor Y es de tanto amar Este dolor, este dolor Ahí me matará Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Música 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 Me contaron las pibas Que en el barrio se enteraron Me contaron las pibas Que en el barrio se enteraron Que la cheta de la cena Música Tienen los papitos separados Música 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 La gente hace palmas no le viene Las palmas Las palmas Música La mamá en una casa, el papá en otro lado y ahora tiene los papitos separados La mamá en una casa, el papá en otro lado y ahora tiene los papitos separados Y ahora tiene los papitos separados Los papitos separados Me contaron las pibas que en el barrio se enteraron Me contaron las pibas que en el barrio se enteraron Que la cheta de la suya, tienen los papitos separados Que la cheta de la suya, tienen los papitos separados Tienen los papitos separados La cheta de la suya, tienen los papitos separados Gracias por ver el video